...compañucci, penata para el Falco Estudillo, si engancha le pega, se metió en el área, va a tirar el 103, 103, 103, ahí está Tavera, la brata que dijo, ¿Penal? ¿Es penal? ¿Es penal? ¿Cobró penal? Me parece que pegó penal porque está marcando claramente, que le pegó en la mano, amarillo, sí señor, hay penal para Esportivo, va a tomar carrera a Estudillo, le va a pegar, apuntó, le pegó, gol, 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 Desportivo Unión de Ordoñez, el flaco Estudillo, eh, al palo derecho del arquero que eligió el otro costado, el balón se fue al fondo de la red, 20 minutos 20 entonces de la primera etapa, casaca número 10, Claudio Estudillo pone, Desportivo Unión de Ordoñez 1, defensor de San Antonio 0. Ahí está Tavera, recordemos que en la otra serie final está ganando León, es 2 a 0 Alberto, eh, importante, le saca, eh, 3 a 0, cuidado que se viene Esportivo, el remate para Estudillo, ya está latín, el flaco está a golar. ¡Ahhh! ¡B ένα a zoom...! ¡Eraba con honor! ¡B que abraa la divisiónお願いします! ¡Ahhhh! ¡A ambas aps! ¡HELLAAAAZ! ¡ theater so promotes Marierascos Querido! ¡Que cúro! La paró como un guante el flasco Astudillo, se puso nervioso y la paró, esperó la salida de tabela a la mano del fondo de la red. 32 minutos 30 tenemos de esta primera etapa y este partido se define porque hay un gran jugador que se llama Claudio Astudillo, casaca número 10, que acaba de poner un golazo.